Hoy en a las 8.45 estamos acompañados por Frank Larroa. Usted conoce a Frank de su larga trayectoria política, social, como abogado laboralista, también como funcionario de gobierno, como exintegrante de la insurgencia en nuestro país. Conoce también de su trayectoria en puestos internacionales. Él acaba de ser nombrado en la UNESCO como Subdirector General para la Comunicación y la Información. Esa es una de las cinco subdirecciones de esa entidad de Naciones Unidas que opera desde París, Francia. Y él está a cargo de los temas que tienen que ver con libertad de expresión, acceso a la información y muchos otros temas que resultan de gran relevancia, como por ejemplo el acceso libre a la Internet, la red global de computadoras y las libertades que se ejercen en las redes sociales y también por medio de la Internet. Frank, gracias por acompañarnos. Bienvenido a las 8.45. Juan Luis, un gusto estar de nuevo aquí en el programa, ahora desde la perspectiva de UNESCO. Y este día ha desarrollado una serie de paneles estudiando la libertad de expresión, el papel de la prensa y ciudadanía, que en esta mesa se plantearon diferentes ideas. Prensa y ciudadanía. La prensa en este momento, después de abril de 2015 en Guatemala. ¿Cuáles son las ponencias o las ideas que se han ventilado en este foro que usted quiere traer para que discutamos acá y arranquemos esta conversación? Bueno, perfecto. Gracias, Claudia. Yo en principio estoy acá también por un evento que sucedió la semana pasada, que fue un seminario sobre memoria del mundo, que también cae bajo mi dirección, que es el manejo de los archivos históricos, de los documentos históricos de la humanidad. O sea, la gente conoce el patrimonio de la humanidad, los monumentos físicos. Hay un patrimonio documental, que es este otro, la memoria del mundo, para reconstruir la memoria de toda la humanidad como patrimonio de la humanidad, pero de tipo documental. Pero el día de hoy, efectivamente, tuvimos este seminario sobre ciudadanía, democracia y libertad de expresión. Y es que la UNESCO fue de las primeras organizaciones, fue creada dos años antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue creada con el propósito de promover la paz en el mundo, pero su constitución decía, facilitando el libre flujo de ideas y de conocimiento entre los pueblos del mundo. Entonces, por supuesto, ese libre flujo de ideas y de conocimiento en el mundo era para facilitar la comprensión, el respeto, la solidaridad, pero al mismo tiempo comprendía la posibilidad de generar esos mecanismos de comunicación. Y esa es una de las bases de por qué la libertad de expresión después se promovió. Una es libertad de expresión, otra es libertad de acceso a la información. Hay muchísima información pública que le es negada a los ciudadanos en muchos países del mundo, no solo en Guatemala. Así es, Juan Luis, pero además es acceso a la información pública, pero es el derecho de acceso a la información en general. De hecho, a la UNESCO le corresponde, incluso al sector mío, el objetivo 16 de las metas de desarrollo sostenible aprobadas por consenso, que es una meta interesante porque dice que las condiciones del mundo, esto fue aprobado por consenso por los 195 países miembros, dice que la forma de conseguir desarrollo es garantizar sociedades en paz, con inclusión, inclusión de hombres, mujeres y de diferentes grupos étnicos, acceso a la justicia, transparencia, que es acceso a la información pública, y acceso público a la información. No dice solo a la información pública, sino público a la información. Esto implica las dos cosas, acceso a la información del Estado, que está en todas las institucionalidades del Estado, pero también acceso a todo medio de información, empezando por la prensa. Y esto nos lleva también al tema de protección de periodistas. La UNESCO tiene un plan global de seguridad y protección de periodistas en el mundo, que ahora uno de mis objetivos como nuevo funcionario, recién empezando, es llevarlo a la totalidad de países del mundo para establecer un mecanismo que proteja la libertad de prensa desde el punto de vista del marco legal, pero también la seguridad de las y los periodistas en el mundo entero. ¿Cuánto ha cambiado en Guatemala a partir de abril de 2015 con todos estos temas? Transparencia, demanda de la ciudadanía, el ejercicio de esa libertad de expresión a través de diferentes canales, no solo medios de comunicación, pero también redes sociales, la simple llegada y la toma de ese espacio público que fue la Plaza de la Constitución. Sí. Bueno, debo decirte, Claudia, que mi viaje en este momento y el mandato que tengo no es de calificar países, incluyendo mi propia Guatemala. Sin embargo, a título personal y como ciudadano, sí puedo decir, y esto sí es el manejo de las redes de información, que efectivamente el uso de las redes sociales y el manejo de la convocatoria de una población es ejercicio de ciudadanía. Y yo creo que eso marcó un parte de aguas en Guatemala. Yo escribí en mis columnas semanales que tengo, alguna haciendo una analogía con lo que pasó en Egipto. En parte porque la analogía es válida, o sea, lo que la convocatoria de redes sociales da es la movilización de la población por una reivindicación. En el caso de Guatemala era la denuncia de la corrupción, que era a todas luces se estaba dando y que efectivamente llevó al resultado que todos conocemos. Sin embargo, tampoco son una fórmula mágica, porque puede efectivamente movilizar por una reivindicación, pero no necesariamente armar un proyecto alternativo, que fue lo que faltó en Egipto y de alguna forma tampoco hubo en Guatemala. O sea, la población manifestó su voluntad y se logró su voluntad, digamos, en el sentido de la crítica y el cuestionamiento de un régimen en un momento dado. Este es un poco el tema de que la libertad de expresión tiene efectivamente un impacto en las políticas públicas y en el devenir político. Y de eso se trata. Por eso un poco el evento de hoy era ciudadanía, libertad de expresión y libertad de prensa. A mí me interesa que entremos, Frank. A ver, decías que la ciudadanía debe tener acceso a los medios. Primero me interesa saber si la percepción es que los medios le cierran el acceso a una buena parte de los ciudadanos. Y el segundo punto es que acceso a los medios en el año 2016 supone tener acceso a Internet en buena medida. Y el acceso a la Internet en un país como Guatemala es un negocio grande de las empresas telefónicas y de otras empresas que hacen inversiones para proveer ese servicio. ¿Cómo se logra para quien no lo puede pagar? Eso no existe. El tema de acceso a los medios no es solo Internet, pero efectivamente en algunos casos pasa por el Internet. Yo te cuento la experiencia de África donde estamos trabajando. Es una prioridad para UNESCO el desarrollo del continente africano. En África se logró incluso el acceso a Internet vía telefonía celular, pero fue un pacto de Estado, sociedad y las empresas de telefonía. A un costo muy bajo y aunque no tuvieran la infraestructura de conectividad por fibra óptica, tenían la posibilidad de servicios en telefonía. De hecho, el manejo de los teléfonos celulares o teléfonos móviles, como le dicen allá, ha sido tan exitoso que allá se convirtieron en las tarjetas de crédito. ¿Y cómo se logra que las empresas telefónicas resignen parte de lo que ven ahora como su principal ganancia? Porque las llamadas de teléfono, las llamadas de voz han dejado de ser un gran negocio. Su negocio es proveer datos, acceso a datos, que es Internet. ¿Cómo se logra que las empresas en África resignen una parte de sus ganancias? Por las regulaciones. Yo siempre he dicho que mucha gente se confunde creyendo que la no regulación, la no existencia de regulaciones, es la mejor forma de garantizar la libertad. Y eso no es cierto. El hecho es que el Estado tiene que garantizar la conectividad, tiene que garantizar la calidad del servicio. De hecho, el presidente Obama en Estados Unidos vetó una ley que iba a ser un servicio diferenciado, porque es lo que dijo, no podemos crear dos tipos de ciudadanía, los que tienen buen Internet y los que tienen mal Internet. Entonces, él dijo, tiene que ser un servicio único, pero claro, en un país de alta conectividad. Pero incluso debe garantizar la conectividad y el bajo costo de esa conectividad. Hay países como Uruguay, donde todas las escuelas públicas tienen un servicio gratuito de Wi-Fi, o de Wi-Fi, como le diga la población, donde los niños y las niñas y la comunidad, si se acerca a la escuela, pueden gratuitamente acceder al Internet. Y además les dieron una computadora por niño. Entonces, hay países que tienen una experiencia distinta. Este es el modelo que se busca. Por supuesto que sean empresas lucrativas no es un problema. A mí no me preocupa el tema del negocio y la comercialización. Siempre y cuando se garantice, dentro de esa comercialización, el acceso a bajo costo. El problema es cuando el acceso no se da simplemente o se da a un costo prohibitivo. Pero cuán lista se ve, y sé que no está para calificar el país, pero quizás a nivel global, América Latina o regional, por ejemplo, el Triángulo Norte, ¿cuán abierto se ven esos gobiernos y cuán dispuestos encontramos a los estados y a la sociedad en conjunto para empezar a discutir cómo, por ejemplo, con este día, el Internet como un derecho humano, básico como lo es el agua, la luz? ¿Cuán listos estamos para ese debate? Es que pareciera que estamos años atrás. Yo creo que estamos atrasados. Efectivamente, parte del debate, o sea, no es tanto que el Internet per se sea un derecho, porque es una tecnología, sino que el derecho es el acceso a la información y la libertad de expresión. Y eso implica el uso de todas las tecnologías, incluyendo el Internet. Entonces, yo sí creo que es como el costo de los libros, por ejemplo. El costo de los libros, aunque fueran libros impresos, debe ser un costo relativamente bajo para promover la lectura entre la niñez y la adolescencia y el sistema educativo. Y entonces, el Internet es exactamente igual para promover el acceso a la información. Por eso es que yo insisto que el nuevo marco de referencia que tiene la UNESCO y todas las Naciones Unidas es el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, le llaman, y la Declaración de París sobre el Cambio Climático. Frank, hablemos en concreto de acceso a Internet en Guatemala. En este país se discute, se negocia, aunque con gran dificultad, la concesión de parte del Estado de una frecuencia que permitiría ampliar la velocidad de transmisión de datos hacia 4G, lo que ya en otros países incluso ha dejado de ser lo más ambicioso. Pero en Guatemala es el Estado quien habrá de conceder esas frecuencias. Se calcula un precio, pero no se calcula que las empresas que vayan a ser las beneficiarias y que van a rentabilizar esas frecuencias tengan a la vez que obligarse, por ejemplo, a proveer Internet gratuito a las escuelas del país, escuelas y colegios. Es que ese es el tema de las políticas públicas que yo mencionaba. Exactamente, estás tocando el tema importante. El hecho de que hay un elemento comercial de Internet no lo vamos a detener. Al contrario, alguna gente dice que eso ha sido el avance acelerado de la tecnología del Internet. El aliciente para que las empresas quieran proveer el servicio. Y para que crezcan tecnológicamente, digamos, desarrollen nuevas tecnologías. Pero lo que no hay es regulación. Entonces, cuando no hay regulación, lo único que prevalece es el lucro. Pero con regulación lo que hay es una compensación, ¿de acuerdo? Hacen negocio, expanden su margen comercial, pero dan también servicios a la educación, a las bibliotecas nacionales, a las posibilidades de emergencia. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahorita en una campaña del SICA para promover de información en el mundo previniendo el virus del SICA a través del contagio con mosquitos. Son cosas elementales que los estados deben de regular. Ahí el problema no es un problema de Internet. El problema es de voluntad política de los estados. Si los estados están dispuestos a regular y a formular políticas públicas o no. Hemos hablado ya de las tecnologías, pero creo que también atañe a este tema el libre acceso a la información. ¿Cuál te va la cuenta ya con una ley, Marco, que garantiza esa libertad de acceso a la información? Sin embargo, hemos descubierto tanto los periodistas en el ejercicio de su profesión, pero también otras personas que se acercan a hacer sus solicitudes y a plantearlas que no existe aún esa cultura de transparencia, que no existe la actitud de que todo dato por naturaleza debe ser público. ¿Qué nos hace falta para llegar a ese estado? ¿Vamos por la vía correcta o vamos muy lentos? Bueno, vamos por la vía correcta en el sentido de que hay una ley, por lo menos, de acceso a la información. Y esto sí es un avance en el mundo. Hay mucho más leyes de acceso a la información en casi todos los países del mundo. De hecho, estamos celebrando, y esto es un dato interesante, el aniversario, el 250 aniversario de la primera ley de libertad de expresión y de acceso a la información a documentos públicos. En la sueca, ¿no? La sueca, que sucedió realmente en Finlandia, pero en un momento en que Finlandia, en Helsinki, era parte del territorio sueco. Ahora, lo interesante es que eso tiene que ir combinado con una capacitación del personal. Y una actitud de voluntad política. Una cultura. Una cultura de transparencia. Y totalmente de acuerdo contigo. Solamente la ley, sin crear la convicción en las y los funcionarios públicos de la apertura y la transparencia, no funciona. Y yo voy un paso más lejos. En Guatemala tenemos una institución, la PDH, pero es una institución que tiene como último recurso el acceso a la información, pero dentro de miles tareas. En este sentido, México tiene una cosa interesante. México creó lo que antes se llamaba el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, y ahora con la reforma constitucional, lo convirtieron en un instituto nacional, INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Un instituto del Estado autónomo, con presupuesto propio, dedicado solo al tema de acceso a la información, ya no solo del Estado Federal, sino de los estados locales y de los municipios. A mí me parece que este es un salto. La institucionalización de un derecho es tal vez el paso más importante, pero por supuesto generar en las y los funcionarios, especialmente a nivel de puestos de dirección de los ministerios o las dependencias, o las direcciones, la voluntad de ser transparentes. Y el otro defecto es que muchos piensan que estas leyes están hechas solo para periodistas, a pesar de que también la prensa tiene problemas. Y el otro defecto es que las leyes están hechas solo para periodistas,